Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Sahira Benavides vendía almuerzos antes de saltar a la fama, vivía en un parqueadero. La conductora de entretenimiento en RCN, recordó su pasado en Venezuela donde trabajaba incansablemente, para ayudar a su mamá y su familia. El rostro de Sahira Benavides es cada vez más familiar, para el público colombiano. Su paso por estilo RCN, y ahora su trabajo como figura estelar en noticias RCN no pasan inadvertidos. Sin embargo, su historia de vida no ha sido fácil, y no llegó por rosca ni por nacer en cuna de oro. La famosa aseguró que le tocó vivir en un parqueadero. Ahí vivíamos mi mamá, mis hermanos y yo. Uno tiene que trabajar y me hice unos amigos de al lado de la fábrica. Empecé vendiendo arepas y empanadas, y vi que había gentecita, así que empecé a vender almuerzos. Ya luego hacía la cena para la gente que se iba a ir a su trabajo, y ahorré mucho, dijo con orgullo la modelo en diálogo con el canal de YouTube de Diva Rebeca. Sahira aprovechó el espacio para recordar incidentes de su vida, hasta ahora desconocidos. Además, relató cómo le fue infiel su hoy marido, y cómo le dijo que no ante su primera propuesta de matrimonio, así como detalles inéditos del reencuentro con su hermano, tras casi toda una vida de darlo por desaparecido y hasta su cercanía con la muerte. Benavides dejó ver un lado humano, y mostró a través de su historia superación y disciplina, cómo los sueños pueden hacerse realidad, por supuesto también puso todo su picante para el afamado show de YouTube. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.